Unos congresistas en la Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Jennifer González-Colón y Michael Goltz, enviaron una carta al Secretario de Seguridad Nacional solicitando el estado actual de la salida forzada diferida para los ciudadanos venezolanos. ¿Puede ayudar? Ayuda, por supuesto, al venezolano que está afuera, al venezolano que huyó y que eligió a los Estados Unidos como destino. Es importante para ellos, sin duda, porque en distintas maneras hasta es importante para los venezolanos que están adentro, porque técnicamente el venezolano que no tiene algún tipo de conexión con personas de gobierno o algún tipo de conexión por haber generado un espacio de desarrollo privado que se haya ya homologado a la globalización y esté contando con esos ingresos, lo único que cuenta es con el ingreso de la ayuda que llegue afuera. Entonces, cuando tú tienes venezolanos allá afuera estabilizados, estables, perdón, es una posibilidad de ayudar. Por supuesto, les trae a ellos un beneficio. Pero eso va en contra de la urgencia de la solución del problema acá. Esto es como una olla de presión. Yo hace años escribía un tuit donde le agradecía en aquel momento a todos los países que habían ayudado muchísimo a cada uno de los venezolanos que estaban huyendo la diáspora que teníamos en aquel momento. Pero si hubiesen trancado todas sus fronteras y desde aquel principio, cuando teníamos aquella emigración que tanto les gustó a todos los países, donde estaba saliendo de Venezuela gente a uno, con mucha capacidad de trabajo, gente con altos niveles de preparación, gente con muy buenos niveles de educación. Y por supuesto, eran recibidos con mucho gusto en todos esos países. Si en ese momento se hubiese cerrado todo, la olla de presión estalla y aquí no hubiésemos buscado solución al problema. Aquí no le buscamos solución al problema porque la puerta de huida se hizo bastante grande y estimulante. Fueron muy receptivos para poder conseguir a esa materia prima de que había. Ahora que tenemos ya rato sacando a venezolanos huyendo, venezolanos que no tienen ese nivel, por supuesto empiezan los problemas. Los problemas seguirán y seguirán haciéndose grandes. Entonces, en aquel momento si hubiese sido muy bueno contar con esa olla de presión aquí para solucionar el problema. Lo cierto es que ahora hay mucho, mucho venezolano que necesita algún tipo de beneficio con respecto a su situación migratoria, que lamentablemente va en contra, y eso es innegable, a los problemas de cómo enfrentar la realidad interna venezolana, cómo enfrentar el problema que significa la tiranía chavista.